Aquí estamos una vez más en OK Perú y les cuento que Jenny Alves no se arrepiente de haber ayudado a Angie Ibaja a pagar 35 mil dólares en clínica de esta manera la brasilera aseguró que no dudó en ayudar a la modelo apenas vio que fue víctima de un intento de feminicidio y es que Jenny Alves no se arrepiente de haber ayudado a Angie Ibaja con el pago de la deuda de 35 mil dólares en la clínica para poder ser dada de alta y es que la garota habría realizado este generoso acto sin esperar nada a cambio y teniendo en cuenta que la modelo y ella no son amigas y cuando pasó eso que estaba que le tenían disparado los milagres que están pidiendo ayuda para poder pagarle la clínica y yo sé que esas clínicas que te cobran un huevo yo no tengo problema con mi dinero me entiendes y Alves explicó que el motivo por el que ayudó a jibaja fue porque vio en la televisión que fue víctima de un intento de feminicidio pero y de dónde tiene dinero geniales y es que al ser cuestionada sobre cómo tiene esta gran cantidad de dinero la brasilera explicó que recibe una alta suma de dinero como parte de una herencia por parte del padre de su hijo quien falleció hace algunos años ahora cambié su versión genial vez niega haber pagado la cuenta de la clínica de angie y baja sino un amigo de buen corazón y es que jenny alves salió a aclarar que no tuvo nada que ver con el pago de la atención médica que recibió angie y baja en la clínica san pablo la brasileña afirmó en una de sus publicaciones en sus redes sociales que ella sirvió de nexo con un amigo de buen corazón que decidió apoyar con dinero así que la garota se enojó cuando empezaron a preguntarle sobre la versión que ella desembolsó casi 35 mil soles para pagar la estadía de la polémica modelo en último caso si hubiera puesto esta plata es mi plata yo puedo hacer lo que me da la gana entiendes y es que como se recuerda en un reportaje pasado emitido por la periodista magali medina la rubia brasileña había manifestado que había cancelado la deuda médica de jibaja y cuando pasó eso que estaba que le tenían disparado los bienes que estaban pidiendo ayuda para poder pagar la clínica y yo sé que esas clínicas se te cobran un huevo yo no tengo problemas con mi dinero me entiendes y ustedes qué opinan déjame saberlo a través de nuestra cajita de comentarios apóyanos con tu like y suscríbete a nuestro canal hasta la próxima